Ahí está mi reina Ay cuánto sufro yo Y no tienes piedad de mí Cuando pienso en ti En los besos que te di No se me pueden borrar Las caricias que te hice a ti Amame, lujo, yo moriré pensando en ti Tú eres para mí una virgen pura de mi amor Yo seré tu adorador Dime ángel mío si me has de amar Yo moriré de dolor Moriré si me falta tu amor Ay cuánto sufro yo Por querer a esa ingrata mujer En el mundo no hallaré Otro amor a quien querer Olvidarte será morir Con no ver que otro te ame a ti Amame, lujo, yo moriré pensando en ti Tú eres para mí una virgen pura de mi amor Yo seré tu adorador Dime ángel mío si me has de amar Yo moriré de dolor Moriré si me falta tu amor